En principio lo único que puedo decir es y remitirme a lo que hace parte de este anexo, que es únicamente la manifestación de la señora Maritza, como lo mencioné anteriormente, al alcalde de él entonces, diciendo que ella donaría un bien intangible. Le dio un valor comercial, ella estimó ese, por eso se llama un bien intangible. Realmente, en principio, lo que el código ha establecido es que esa donación tendría que haber sido aceptada. Es decir, la persona que lo dona debe haber una manifestación por la persona que lo acepta. Pudiéramos decir desde ya que, con respecto a lo que está aquí, no habría una aceptación ni tácita ni expresa, con respecto a los documentos que yo tengo. Entonces, apresurado sería decir si fue aceptado o no. Ahora, en vista de un mejor concepto, de todas maneras, la viabilidad en este momento de implementar un nuevo software sí es importante. en la medida en que, como lo ha manifestado... ... ... ... Establezco.